¡Jajajaja! Y bueno, pues en este episodio haremos dos partidos de nuevo Tenemos un partido contra el PSG que lo haremos en modo entrenador Y otro contra el FNVH que también haremos en modo entrenador, ¿vale? También hemos subido la dificultad Ya está la dificultad en estrella, de hecho lo visteis en el episodio anterior Y nada más, ¿vale? Vamos a hacer el 11 y vamos a este partido contra el Saint-Etienne No sé cómo va a ir No, 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 no creo que vaya a ir bien, la verdad Pero bueno, es lo que hay Tampoco nos queda otra, ¿no? Que seguir con estos partidos Vamos allá, saltamos el partido contra el Saint-Etienne Y empatamos a uno, hombre, pues podría haber sido peor Como ya dije, ¿vale? Esta temporada, esta primera temporada Sería así un poco de adaptación, ¿no? De que el equipo se haga las tácticas De hacer bastantes partidos para que ese espíritu suba Y ya a partir de la próxima temporada pues empezaremos a pensar en ganar títulos Es que ahora mismo es imposible, ¿no? En esta situación Vale, vamos al partido contra el PSG Vamos a hacer el equipo Bueno, vamos a meternos ya directamente Vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Es un partido importante este Y vamos a ver qué tal Vemos por ahí a Cavani, Neymar Dos puntas, va a jugar con dos puntas Tres defensas, ¿eh? Curioso, curioso Curiosa esa formación ahí del PSG Y vamos a hacer el equipo La Font Que juegue La Font Me ha bajado mucho el espíritu, pero hay que decir que La Font va a ser el portero titular de aquí a poco Así que vamos a ir poniéndolo, vamos a ir dándole oportunidades a este jugador Que juegue Ibn Nasser también en el medio Sigue bajando el espíritu Es que veis el espíritu como está Es que no hay mucho más que decir, tío Están 68 Con este espíritu es que no podemos hacer nada Es que así en esta situación, tío Es que no podemos hacer nada No, es que no podemos hacer nada, tío 68 de espíritu de equipo Es que no, no Es que con esto no podemos pretender ganar a nadie En fin Vamos contra el PSG, vale Partido en modo entrenador Y nada, pues a esperar A ver si ganamos el partido Y a ver si empatamos por lo menos Y como ya he dicho, tío El objetivo de esta temporada es subir el espíritu Y que no nos echen Y ya en la segunda empezaremos a ganar partidos Empezaremos a intentar ganar títulos Con el Monaco Estadio Luis II Monaco-Paris-Saint Germain Vamos a comenzar, tío Vamos a por este partido Primer partido en estrella No sé si la dificultad afecta al modo entrenador Creo que sí No estoy seguro Lo vamos a ver en este partido Gol de Cavani Gol de Cavani Vamos a verlo repetido La jugada de bueno Neymar ahí El rebotito Le cae a Rabiot Y la Sierra Que le mete ahí un L1 triángulo Impresionante Que se come la defensa Y por supuesto también la Fon Marca Cavani El 0-1 Empieza ganando el Paris Saint Germain Ojo Bransir Toca el medio con Falcao Falcao Pero, 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 tío Se podría haber hecho mucho mejor esa jugada, tío Ojo, ojo Ahí viene a ser con Falcao dentro del área La pierde Golobin, Golobin Golobin ¿Qué haces? Ojo Mappé con Neymar dentro del área Neymar Fuera Y menos mal Porque podría haber sido el segundo A ver, el PSG Ha tenido alguna ocasión Sí, pero Tampoco muchas, eh Tiraos al fuerte Lo estoy viendo uno Nosotros hemos tenido ahí Una buena jugada Que Falcao Ha desperdiciado completamente Hemos tenido alguna llegada más Pero no hemos conseguido Terminar A ver qué podemos hacer En la segunda parte, tío Pero creo que podemos empatar Al menos este partido Ojo, Vinicius Vinicius dentro del área Con Granseer Granseer No va a llegar el balón De verdad, tío Ojo, ahí Vinicius dentro del área Con Falcao 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 Qué lento, tío Llega Golobin Golobin Que abre para Jorge Jorge va a colgarla No le cae algo bien de nuevo Golobin Golobin Pero tirad Pero tirad, tío No tira nadie ahí Ha tirado a Vinicius Ojo, qué buena combinación La apertura de Vinicius Para Jorge Jorge, ¿por qué te vas para afuera, tío? Pero, ¿por qué no te metes Hasta dentro, tío? No lo entiendo ¿Qué le pasa a los jugadores, tío? No me lo puedo creer La que iba liando la fondo Bueno, espérate Que todavía no ha acabado Sí, sí, sí La que iba liando la fondo Y Lips, tío Ojo, si vive con Granseer Dentro de la área de Granseer De nuevo pasando a Vitinho ¿Por qué no tiráis? Tío ¿Por qué no tiran? No lo entiendo Ahora he conseguido ¡Ve! ¡Granseer! ¡Hombre! Dentro del área pequeña Ha tenido que tirar, tío Estamos dentro del área pequeña No, creo que sí Por fin les ha dado por tirar Y Granseer Marcó el gol del empate, tío Si hemos estado Toda la segunda parte ahí Para marcar, tío Prácticamente la área pequeña Tenía que estar ya Para tirar, tío Increíble Pero por lo menos Conseguimos el gol Del empate de momento Espero que consigamos No, no, no Espero que consigamos nada Si es el final del partido Era la última jugada Espero que consigamos el segundo Iba a decir Pero no, no podemos conseguir el segundo Porque Porque no Porque ha acabado el partido Es que ha acabado el partido Y me parece normal Que haya acabado el partido Si es que no tirábamos Si es que no tirábamos El empate a uno con el Paris Saint-Germain Que podría haber sido perfectamente Una victoria, eh Porque el PSG Ha tenido una ocasión Después un fallo de Darafón Con Gleick Que casi acaba en gol Y poco más Poco más, la verdad Nosotros hemos tenido Muchas llegadas Pero pocas ocasiones Pocas ocasiones Negociación con Talisca A ver ¿Qué es eso? Pues ahora os enseño ¿Qué es eso? ¿Vale? Estuve mirando jugadores Que había libres Y me encontré a Talisca ¿No? Muy interesante Talisca Y oye Pues podría llegar Al equipo libre 83 de media Media punta 24 años Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Podríamos aquí negociar un poco Bajarle un poco el sueldo ¿Veis que firmaríamos 4 años y medio A este jugador? Yo lo veo bastante bien ¿Vale? Problema ahora mismo Que no tenemos presupuesto salarial Pero bueno Ya Es algo que se podría llegar a solucionar Tenemos ahora el partido Contra el Fenerbahce Y va a ser el segundo partido Del episodio Pues Hombre Está el Madrid por ahí Vale, no Será el del Madrid Será el del Madrid Vale, pues Vamos a ver Quién juega este partido La verdad El equipo muy cansado Ya en la segunda parte El equipo estaba muy Muy cansado En la segunda parte Así que vamos a ir quitando Los que estén así Más cansados, tío Y Aunque bajemos muchísimo El espíritu No queda otra Es que no No queda otra Eh ¿A quién pongo aquí? Vamos a poner a Tielemans quizá Pues a Tielemans ahí Y vamos a poner a Rory López ¿Cuánto tiene? De medio centro 78 De media punta 82, oye Pilla más media punta Que aquí De segunda punta Vale, podemos poner a Grand City de nuevo Que ha hecho un buen partido antes Lo que pasa es que le ha faltado tirar A Grand City Es uno de los que Es uno de los jugadores A los que le ha faltado tirar No tiraban, tío Vamos a poner a Joe Tich aquí de segunda punta Que juega Falcao, vale Porque está motivado Y porque si lo quito Va a ser esto un desastre, ¿verdad? No, tampoco baja mucho Pero bueno, da igual Vamos a quedarnos con Falcao Que estaba motivado Estaba bastante cansado No jugará el siguiente partido Y nada, tío Vamos allá contra el Fenerbahce Partido de Champions ¿Cómo está la Champions? ¿Cómo está la Champions? Porque igual Igual no vamos a quedar fuera Después de la derrota del Pauk Y dependiendo de lo que hagamos ahora Igual nos quedamos fuera Es que la derrota del Pauk Fue increíble 4-0 contra el Pauk Bastante falso Quedan dos partidos Uno contra el Fenerbahce Y otro contra el Madrid Si no ganamos al Fenerbahce Ahora igual nos quedamos fuera Vamos, vamos Pero uno, vamos, tío Uf, menos mal, eh Menos mal que ganamos al Fenerbahce Y nos quedamos ya Clasificados, ¿vale? Estamos clasificados Para octavos, ¿vale? Pase lo que pase En la última jornada Contra el Madrid Y contra el Madrid Nos valdría el empate Para ser líderes, eh Nos valdría el empate Contra el Madrid Para ser líderes del grupo No va a ser fácil Pero Lo intentaremos Jovedich Virtuoso a nivel 3 Perfecto Variasil En oferta del Akisasport Ha superado la fase de grupos Gracias Gracias Hemos superado la fase de grupos No es fácil, eh No es fácil Y más cuando hemos saltado Varios partidos Cuando hemos perdido 4-0 contra el Pauk Pero lo hemos conseguido Vale Es una cesión esto Es una cesión Me interesa una cesión De este jugador No, no me interesa Una cesión de este jugador Porque vamos a vender al otro Vamos a vender al otro Y Variosasil Se va a quedar de tercer portero No me interesa Y las otras operaciones Supongo que estarán ya cerradas O casi Sí, Gaspar se va Pierre Gabriel se va Y Diop se va Se van 4 jugadores En el mercado de invierno Algunos cedidos Otros traspasados Pero al fin y al cabo 4 jugadores Vamos a hacer el 11 Para este partido Vale, jugar a Jovedich Ser delantero Voy a poner a Vitinho Porque Vinicius Pues anda algo cansado Jorge puede entrar aquí En el lateral Puede entrar Jemerson Aquí por Wimmer Por si ve que entre Touré En el medio En el medio No vamos a poner a nadie Porque están todos Bastante flojos Y Ronnie López Que se quede de media punta Oye, ¿por qué no? Vale, pues vamos a probar así Contra el Olympique de Lyon Vale, otro partido más Estamos séptimos ahora mismo Y podemos ir para abajo Pero no Vamos para arriba Tío, empezamos a ganar partido Joder, el 78 de espíritu Oye, no es el mejor Pero Ya está subiendo algo Vale, ya está subiendo algo Está ya cerca de 80 Ya veis que nos sirve Para ganar algunos partidos No, hemos ganado Al Fenerbahce Hemos ganado ahora Al Olympique de Lyon Oye, no es el mejor espíritu Del mundo Pero poco a poco Va subiendo Y nos permite Ganar algunos partidos Ronnie López Como medio centro Y Vitinho En el equipo del mes Bien Bastante bien Partido contra el Niza Estrenamos mes de noviembre No, diciembre Diciembre ya, eh Mes de diciembre Jemerson, líder 3 Oye, los jugadores estos Que son líderes Podrían subir al espíritu de hit No sé Sugiero a Konami A Pest Algo ayudaría, tío Algo Algunos ayudaría, eh Bueno, tenemos un millón De presupuesto salarial En negativo Le hemos bajado aquí El sueldo a Talisca No nos vamos a tocar nada más Porque seguramente ya Sea un porcentaje Peligroso, digamos Y si vuelvo a negociar Y nada, tío Tenemos a Talisca ahí cerrado Es un jugador que puede venir gratis Dejadme en comentarios, vale Que os parece Dejadme en comentarios Que os parecería La llegada de De Talisca Vale, de Talisca gratis Al equipo En el mercado de invierno Y vamos a terminar el 11 Estoy viendo aquí Marquisio ¿Qué opciones hay? Diaguara O Diaguara Diaguara Vale, pues Diaguara por aquí Y poco más Yo no cambiaría No cambiaría nada La verdad Aquí falta Falta alguien Falta Golubin ¿Qué hace Golubin aquí abajo? No sé qué hace Golubin ahí abajo Bueno, vamos a dejar Uf Iba a decir Vamos a dejar este equipo No Vamos a quitar a Subasich Ahora sí Joder Baja de 72 a 76 Baja 4 puntos 4 puntos cuando ponga la fonte Desde a De Asuasich Vamos a ver 0-2 contra Neija en casa Con lo bien que estábamos yendo Con lo bien que estábamos yendo Seguro que si dejó a Subasich Habríamos ganado O por lo menos No habríamos perdido Aunque ya 72 72 ya el juego de interpreta Que es muy bajo 72 yo creo que el juego de interpreta Ya que es muy bajo Y Y no gana Vitinho 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 ¿82? Pues Pues bien Supongo Supongo Vinicius lo había alcanzado Dos media Ahora Vinicius vuelve a quedar Un poco por debajo Ya veremos Ya veremos Que pasa Y aquí tenemos Serrano Oferta del Nimes Vamos a verla Vamos a verla Serrano Creo que es un jugador transferible Si lo podemos sacar Lo podemos sacar mejor Venga Oferta de cesión de un año Pero este juego Ah no Serrano no es Había Había otro lateral izquierdo Que Echegile creo que era O algo así Que tenía 30 años Vale Serrano no Serrano tiene 20 Serrano lo vamos a ceder Seis meses En principio Porque esta cesión Se produciría en el mercado De invierno Y ya está Venga vamos a hacer Los seis meses Fuera Serrano Fuera Y partido contra Gerondi Segurdeos No hemos ganado el derbi No sabía yo que era un derbi Contra el Niza Entiendo que es un partido Importante Pero debía llamarlo derbi Aquí llaman derbi O clásico A cualquier partido No sé por qué Sinceramente Bueno vamos a hacer el equipo No sé Espíritu baja Para variar Baja bastante Hay que quitar a Falcao Vamos a sacar a Marquisio Marquisio aquí atrás Pues Marquisio aquí atrás Diría que el más defensivo De los fieles es Marquisio Vamos a ponerlo a él Y después arriba Pues habrá que poner A Jovetic en el medio Y vamos a poner a Ronnie López En la derecha 73 Espíritu Pues muy bien No vamos a ganar ni de coña No, no vamos a ganar ni de coña Tío Pero es lo que hay 0-1 perdemos 0-1 perdemos Ya lo veis En cuanto hacemos Varios cambios En cuanto sacamos A varios suplentes Ya el espíritu Empieza a bajar ahí Muchísimo Y se lía Se lía muchísimo Mula Oferta de Tigres ¿De Tigres era? ¿O me lo he inventado? Bueno De Tigre De Tigre No sé qué equipo es Tigre ¿Tigre es el Tigres mexicano? No lo sé No lo sé Dejadmelo en comentarios 6 meses de cesión Venga, nos contamos ahí Un poco la cuota de traspaso Y otro jugador que parece Que puede salir cedido En el próximo mercado de invierno Vale, pues nada Vamos al partido contra Madrid Vale, partido como entrenador Partido que decide El liderato del grupo de la Champions Vale, no es un partido Aquí de Casta de Andrés Ni mucho menos Estamos ya clasificados Sí Pero es un partido importante Y como veis Equipo titular 78 de espíritu de equipo Vale, partimos de aquí Equipo titular 78 de espíritu A partir de aquí Quitamos a Marquisio Por ahí Benazer Baja 2 el espíritu Ahí Benazer Tiene que subir Su espíritu de equipo Tiene que jugar más partidos El titular Ponemos a Barreca Baja de 76 A 75 Otro jugador Que tiene que seguir subiendo Ahora Si pongo a Grand Seed por Rony Pues sube Si pongo a Grand Seed Por Rony López Sube Vale Si pongo a Tiene más Por Golubín Pues también sube Vale Quiere decir que Golubín Está peor que Tiene más En este momento De hecho solo os tenéis Que fijar en el mapa de calor Si os fijáis así En el mapa de calor Su Assist por ejemplo Está bastante bien Talca está bastante bien Vamos a poner a la Font Vale Su Assist está bien Necesitamos que La Font también lo esté Necesitamos que Vinicius No, Vinicius está bien O al menos mejor que Vitinho Vamos a dejar a Vitinho Vale tío Hay que ir Hay que ir Hay que ir subiendo Hay que ir subiendo Poco a poco Voy a poner a Rodrigo Que no ha tenido minutos antes Quizá los tenga ahora Quien sabe Vamos a quitar a Marquinhos Aquí también Y nos vamos al partido Vale Partido contra el Madrid Isai el 11 Keylor Carvajal Nacho Ramos Marcelo Casemiro Modric Cisco Cross Asensio Riva Gareth Bale Vamos allá vale Vamos enfrentar al Madrid 72 de espíritu Esto En un partido saltado No nos vale En un partido De modo entrenador Si que más vale En este caso Contra el Madrid Igual perdemos Porque es en Madrid Pero Es un espíritu Que para un partido De modo entrenador Vale algo más Vale algo más Bueno Correa de Madrid Estoy viendo aquí Estadio Luis Segundo Partido que decide El liderato Del grupo de Champions Si empatamos O ganamos Seremos líderes Y partiremos como Cabeza de serie En el sorteo de octavos Cabeza de serie Bueno Partiremos en el bombo 1 Bombo 1 No se que estoy diciendo Bombo 1 En el sorteo de octavos Y nos tocará Contra un segundo Si perdemos Pues el Madrid Será primero Nosotros segundos Y nos tocará Contra un primero Que seguramente Nos echan octavos Así que vamos a intentar No perder Ojo ahí Ven a ser con Granseer Dentro de la Granseer Granseer Que intenta pasar de nuevo Tira Tira Haz algo diferente Tira No pases tanto Acaba la primera parte Con 0-0 Y sin ocasiones Vale Y sin ocasiones De ninguno de los dos equipos Hemos tenido alguna llegada Pero no tiran No tiran Tío Quieren pasar Y quieren meterse En la portería Con el balón Parece España Tío Bueno España España que he tocado El Madrid Que bueno Tampoco ha tenido mucho La verdad Ha tirado una vez Ha ido a puerta Y de momento Sin ocasiones El empate a mi me vale Al que no le vale Es al Madrid Así que bueno Ellos sabrán Entramos en el tiempo de descuento Es la última jugada Porque no le ha dado nada Al árbitro Y Marcelo Que se va para atrás Pues nada Vete para atrás Tío Pita el final No, no, no Tío Vale, vale, vale No pitaba Tío Claro que sí 0-0 Nos llevamos el empate Y por tanto El liderato del grupo De la Champions El Madrid Acaba segundo Nosotros primeros Tío Perfecto Vale A pesar de la catástrofe Contra el Pau Que es 4-0 Saltando el partido Nos hemos llevado aquí Un empate También un empate En el otro partido Contra Madrid Si no me equivoco Y acabamos con Con 12 puntos Si no me equivoco Líderes del grupo Perfecto No, 12 no 11 11 puntos 11 puntos que nos llevamos Dos empates Efectivamente Igual que el Madrid Hemos empatado Los dos partidos Contra Madrid Y de los cuatro partidos Que hemos jugado Contra Fenerbahce y Pau Pues hemos perdido uno Contra el Pau 4-0 Que son los únicos Cuatro goles en contra También que hemos tenido En este grupo De la Champions Bastante bien Vale Bastante buena Bastante buena En el grupo De la Champions Y vamos a ver el resto Tenemos aquí Grupo A Con Paris Saint-Germain Barça Segundo Nos puede tocar el Barça Con la suerte que tenemos Olympique de Lyon Valencia Nos puede tocar el Valencia Vale De momento Barça-Valencia Manchester United De Ajax Ajax bastante más asequible Lo que motive Moscú E Inter Sigue siendo el Ajax El más asequible de momento Juventus O Liverpool Liverpool sería Sería complicado Aquí el Madrid Pues evidentemente No nos puede tocar Nos puede tocar el City Brujas primero Y por último Atlético de Madrid PSV Pues los dos más fáciles Son sin duda Los dos equipos holandeses Tanto el Ajax Como el PSV Son los dos rivales Más asequibles Que nos pueden tocar En la próxima ronda En octavos de final E igual Contra uno de esos equipos Pues podemos pasar En cambio Si nos toca el Barça Si nos toca el City Si nos toca el Inter Incluso pues Podríamos tener Bastantes problemas Ahí pena ser Que quiere Adquiere Mejor dicho El rol de protegido Oferta del Genoa Nos felicitan aquí Por haber llegado A las eliminaturas De la Champions Novedades con Serrano Y oferta por Pellegrin Vale Vamos a ver Poco a poco Ofertas Genoa También teníamos La del Montpellier Vale Esto lo primero Lo segundo Negociaciones Vamos a ver Eh Eh ¿Dónde está Serrano? Aquí está Serrano Lo hemos cerrado No es una cesión De seis meses Podría subirlo Pero vamos Para lo que me van a dar Aceptado las condiciones Y Serrano Que se irá cedido El 1 de Enero Y volverá para la próxima temporada Mismo caso Que iremos aquí Con Con Pellegrin Vamos a cambiar La cesión A seis meses Y en principio Se aceptan Pellegrin También se irá cedido En este mercado Bueno En el mercado de invierno Iba a decir En este mercado de invierno Aún no hemos llegado Pero Queda poco Y lo otro Que vamos a ver Rival Vamos a verlo En información de competición Vale Así además Veamos todas las eliminatorias Que hay Y ojo Toma Tío Es que Me da suerte Es que Menuda suerte Tío Ahí estáis viendo Todos los rivales De todos los rivales esos El único que no me podía tocar Era el Madrid Vale Que era Uno de los más fuertes Sin duda Pues está Barça Valencia Ajax Inter Liverpool City Y PSV Pues me toca el mejor equipo del juego Porque si el Barça Evidentemente Siendo la portada Es el mejor equipo del juego Vamos Es que no hay No hay ninguna duda Pues nada Pues nos toca el mejor equipo del juego Maravilloso Maravilloso La suerte que tenemos Es Increíble Nos toca el Barça Nos toca el Barça Y nada Pues nos toca el Barça Pues a ver que hacemos contra el Barça Adiós Champions Adiós muy buenas Adiós No Adiós Adiós Hay que decirle Hay que decirle adiós a la Champions En fin La tenemos imposible Es que no No hay nada que hacer Sinceramente No hay nada que hacer No hay No hay nada que hacer En fin Tenemos partida ahora contra el Dijon Vamos con este equipo 73 espíritu Nos vamos a ir a la mierda Con este partido también Casi Casi El 0-0 no es bueno Ni mucho menos Sacamos ahora mismo 8 puntos A ver El primer equipo en defenso Y estamos a 7 No a 7 no Estamos a 10 Del primer equipo en Champions Que en Francia son 3 Diría que sí Que en Francia son 3 La Champions la tenemos complicada Para el próximo temporada Y tenemos ahora mismo Como habéis visto Más cerca el descenso Que la Champions La situación no es buena La situación no es buena Pero tenemos que ir haciendo partidos En modo entrenador Estamos ahora haciendo Dos por episodio Para que vaya subiendo más rápido Y aún así Ya veis que Cuesta Cuesta Apenas sube Embular Adiós Vale Presión de 6 meses Y se va Vale Pues tenemos partidos Contra Lille El Montpellier Por ahí Después el Toulouse Football Club Que me imagino No, iba a decir Eso será copa No, no es copa No es copa ¿El Toulouse Tiene un nuevo escudo O es que no está licenciado En el PS Este es el Toulouse Este es el Toulouse Francés De toda la vida Estoy mirando en segunda Porque se ha bajado O algo Y yo no me he enterado No, no Este es el Toulouse francés De toda la vida El escudo así Moradito Tiene un nuevo escudo El Toulouse O es que no está licenciado En el PS Dejadme en comentarios Y mientras Pues nada No sé si último partido Sí, yo creo que sí Último partido del episodio Va a ser este ¿Veis que Falcao? Falcao está bien Con las tácticas, tío Falcao está bien Con las tácticas Si necesitamos más jugadores Como Falcao Que tenga sido bien Con las tácticas El equipo En fin Poco a poco, tío Poco a poco Lo iremos haciendo Con Subasich aquí 81 Mirad, 81, eh 81 Yo no sé si es el espíritu Más alto que hemos tenido En la serie Yo diría que sí Yo diría que sí, eh Que es lo más alto Que hemos tenido hasta ahora En la serie Vale, pues venga Vamos a jugar así Con 81 de espíritu El equipo Vais a ver Que lo voy a ganar Al Lille ¿Verdad? Claro Claro Somos mejores que el Lille Y ganamos al Lille 1-3 Claro Con espíritu Ganamos a los equipos Que son inferiores Y no son pocos, eh Los equipos que son inferiores A nosotros De hecho somos Estamos en el top 3, yo diría Top 3 de Francia Estamos seguros Que PSG es mejor Y después está por ahí El Lyon Está el Marsella Estamos nosotros Yo diría que estamos En el top 3 Top 3, top 4 Estamos en Francia Y si ahora mismo En la liga En la clasificación No estamos en top 3, top 4 Pues es simplemente Porque no hemos tenido espíritu Hemos perdido y empatado Muchos partidos en modo entrenador Por no tener espíritu En modo entrenador No, no, saltándolo Por no tener espíritu Y oye Poco a poco Pues hay que subirlo Ya habéis visto Ya llegamos a 81 Si ponemos aquí Yo no sé si esto es lo mejor Que podemos poner En cuanto al espíritu de equipo Igual se puede mejorar más todavía No lo sé No tengo ni idea Pero así considero Que estamos bastante bien A ver 81 No se queda así Gransir antes subía Un poco Si ponemos ahí Venacer por ejemplo Por Marquisio Baja Si lo ponemos por Diaguaraz Sube ¿Veis? Así 82 Yo no sé si esto es el máximo Quizá No lo sé Te quito a Glick Y pongo a A Rugani Se quedan 82 No lo sé Yo diría que esto ahora mismo Es lo mejor que podemos conseguir Vale 82 espíritu de equipo Y nada tío Pues poco a poco Habrá que seguir subiendo el espíritu La cosa es que hay que subir Titulares Hay que subir suplentes Hay que subir mucho Y poco más Poco más la verdad Otra opción Otra opción Que se me ha acabado de ocurrir Bueno no De hecho ya lo había pensado Es cambiar las tácticas Volver a poner las tácticas Que teníamos antes ¿Vale? Las que tienen Monaco por defecto Con esas tácticas El espíritu de equipo iría bien Entonces Podríamos poner esas tácticas Para los partidos saltados Y poner Mis tácticas Para los partidos En modo entrenador Para que vayan subiendo Los jugadores La afinidad Con esas tácticas mías Es cuestión de probarlo ¿Vale? Es cuestión de probarlo Pero creo que eso podría hacer De hecho Vamos a echarle un ojo Si yo ahora aquí En vez de contraataque Pongo posesión Baja Si pongo un pase corto Sigue bajando No me jodas tío Si estas son las tácticas Que tenía por defecto En Monaco tío ¿No? Hostia ¿Cuáles son las tácticas Por defecto del Monaco tío? Vamos Yo pienso Creo que eran estas Por bandas Bueno da igual Ya probaremos En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Gracias!